Sin percatarse de que el lente de una cámara sigue cada uno de sus movimientos, un agente lanza con furia el suelo de un estacionamiento a un presunto ladrón de autos y le clava la rodilla en el estómago. Segundos después, otro oficial chavalanza sobre el sujeto como un torbellino, pateando su cabeza una y otra vez. Tras descargar su ira contra el sospechoso que no pone resistencia y apenas tiene fuerzas para moverse, le colocan a las esposas y lo dejan tendido sobre el concreto. Después de la indignante golpiza, los uniformados chocan sus manos y estómagos en señal de victoria. Los oficiales fueron separados de su puesto y enfrentan cargos. Ellos alegan que la víctima tiene un extenso historial criminal y que lo golpearon porque creyeron que iba a sacar un arma.